Perdona que tengas que ver este display tan patético de mí No volverá a ocurrir nunca, otra vez será un secreto hasta el fin La verdad me decidí, pues prefiero morir para convivir y decir Que a mí también me encanta el fútbol, que a mí también me encanta el alcohol Tomar en familia es mucho mejor Con estos dientes me arranco las uñas Con estos dientes me quito los cueros de todos mis dedos, no paro hasta sangrar Con este cuerpo tan redundante camino en silencio Con estos ojos me miro al espejo cuando veo que soy yo Tenso en llorar ¡Suscríbete! Con rosas y las flores más hermosas de todo tu jardín Cúreme con rosas y las flores más hermosas de todo tu jardín Quiero sentir las espinas Rascando mi piel y mirando al paso de todo lo que toca ¡Suscríbete! Y me hice una carta donde cada fonema traía una fecha no dicha de explicación Me hice una carta donde cada palabra venía revuelta como una ensalada Me quiero, 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 me quiero Se marchitó como una flor creciendo bajo el sol en medio al concreto Se marchitó como una flor creciendo bajo el sol en medio al concreto Se marchitó como una flor en medio al concreto Me marchitó como una flor yo no soy del concreto Me dijiste que soy un inútil y me puse a pensar Si no fuese, si no fuese, si no fuese yo Pues quien más se va a acordar de mi, quien más va a pensar en mi Cuando mis huesos los polvos serán Cuando mi carne te da un hogar Para los gusanos la toquera Es ahí cuando mi utilidad será fatal Ya no pretendo el culo para nadie Pues soy responsable de todos mis problemas Ya no pretendo el culo para nadie Pues soy responsable de todos mis problemas Ya no peleo un lugar en el cielo Pues nunca lo quise y tampoco merezco Ya no pretendo el culo para nadie Yo soy responsable y yo soy el problema Las ratas devoran en toda mi espalda Las ratas devoran en toda mi espalda Quieron sus dientes mi carne se hartan La ratas devoran en toda mi espalda Quieron sus dientes mi carne se hartan La rata devora toda mi espalda, dieron sus dientes, mi carne se harta Hay cosas que yo quiero ya dejar en el pasado y hay cosas que no puedo olvidar Se entregan a mi mente como un chicle en una banca y quisieran no pensar A veces me detengo solo a contemplar la vida cual auto en un cruce teatonal Este simileza adverso no aplica para la capital Si para mi no hay cielo y para ti hay infierno Pues déjame decirte que no somos tan distintas como tal Si la ruta va tomada no hay problema voy colgando Si me caigo todo es gana en las manos Hoy partes de mi corazón De mis miseras que llueva sangre en la luz De mis miseras que llueva sangre en la luz De mis miseras así quimono mi amor Y llévalo hacia aquel lugar en el que fui feliz Y sabes cual si no me has de llamar Pues a tu lado ahora voy a estar por siempre Prenden las luces me siento agitada Me miro los dedos estoy mutilada Me cojo las uñas con todo y la mierda que agarro al tocar Paranda en el bus Prenden las luces estoy agitada Me miro los dedos estoy mutilada Me cojo las uñas con todo y la mierda que agarro al tocar Me cojo las uñas con todo y la mierda que agarro al tocar No quiero vivir así No quiero vivir así No lo sé nada así No lo sé nada así No, 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 no. No, 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 no.